Hola, soy Dania Ortega, directora de Protección y Retorno de la Comar, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Te platicaré brevemente cuál es el estado de los servicios de la Comar durante la contingencia del COVID-19. La Comar sigue trabajando para recibir solicitudes de la condición de refugiado, resolver dudas y preguntas, brindarte ayuda si hay una situación de riesgo. Por ahora están suspendidos trámites de reunificación familiar, emisión de resoluciones, solicitudes de traslado y plazos para apelación y recurso de revisión. Mantente actualizado sobre trámites y plazos ante la Comar consultando nuestra página web www.gov.mx-comar, la cual aparece en pantalla. Ahí encontrarás comunicados oficiales y datos de contacto de oficinas y presencias para obtener toda la información que necesitas. No confíes en los humores.